¿Qué momento para ser Fátima Flores? Después de semanas en silencio, volvió la diva y no se guardó nada. Como si bajara del cielo cual superhéroe, la reina del humor político apareció con un mensaje bajo el brazo. Pero ojo, no es que le bajaron línea en papel, sino que la tecnología vino al rescate, todo lo tenía guardado en su celular. Y así, con aires de mística y una pizca de nostalgia, Fátima se despachó con una de esas entrevistas que dejan a todos hablando. En la charla, Fátima quiso dejar en claro algo que, en el fondo, todos sabíamos, con sus ex, todo terminó de buena manera. Sin rencores, sin dramas. Primero, se refirió a Norberto Marcos, su pareja de 22 años, con quien la historia quedó más que tranquila. Luego, dio paso a Javier Milei, el, presi, su romance fugaz, o como ella misma dijo, una relación que, transmutó. Y ojo con la palabra, porque Fátima deja claro que no le gusta eso de, terminar, como si fuera el fin de una telenovela trágica. No, acá no hay finales abruptos. Para ella, la cosa se trata de que las relaciones cambian de forma, mutan, evolucionan. Y bueno, la cosa con Milei fue así. Como en toda buena novela, el romance entre Fátima y Milei no terminó con un portazo, sino con un acuerdo de mutuo respeto. Fueron pocos meses intensos, tanto que a veces hasta el mismo Milei aparecía en el teatro para verla, subiendo al escenario como quien salta al vacío. Fueron meses de fotos virales y uno que otro beso escandaloso que recorrió los medios. Ahora bien, según Fátima, la relación ya venía un poco desgastada. Los últimos tiempos, dijo, fueron como esos intentos de pegar algo roto con cinta adhesiva, que al final terminan peor. Y ahí, en un acto de sinceridad, la humorista confesó, mejor quedarse con los buenos recuerdos, porque lo malo, ella lo borra. Pero, ¿qué se queda una después de un amor tan mediático? Pues Fátima tiene su propia receta. Ella, que fue casi una, primera dama, de telenovela, asegura que ahora prefiere nuevas metas, y aclara con humor que no necesariamente tienen que ser, nuevas personas. Quizás fue por la exposición mediática, por el torbellino de pasiones o porque simplemente necesitaba un cambio. Pero ahí está, ahora en Las Vegas, ensayando para volver al teatro en diciembre, y todavía sintiendo el eco de esa relación que muchos recordarán por esos besos de lengua compartidos en el escenario. Porque claro, para Fátima y Milley, hasta un simple beso tenía la intensidad de un choque de planetas. Como bien dijo un periodista, era como, chocarse los cinco, pero con la lengua. En medio de su tiempo en Las Vegas, la gente la reconoce y le habla del romance con el presidente, como si se tratara de un personaje de una serie que todos siguen. Según contó en la entrevista, hasta la parán para decirle, Fátima, te vimos en los noticieros, vos eras la novia del presidente. Y bueno, la gente en el extranjero lo vive con esa fascinación que le da a un chisme de película. Pero claro, entre bromas y confesiones, Fátima se permitió un momento de honestidad, y admitió que, pese a la brevedad de la relación, la separación no le cayó bien. Aunque fuera breve, ella sentía algo genuino por Milley. No solo eso, Fátima también se dio un gustito y aprovechó para lanzar un dardo. Dijo que siente que Milley estaba más enamorado de ella que de su actual pareja. Con esa chispa que la caracteriza, dejó caer que, quizás, Milley todavía suspira por ella. Se le nota en la cara, remató entre risas. Pero, ¿quién puede culparlo? Al fin y al cabo, no todos los días se encuentra una, primera dama, como Fátima, capaz de mantener un romance en medio de la vorágine política y de darle un toque de humor a la escena nacional. En resumen, Fátima volvió y nos regaló una entrevista que es oro puro. Sin medias tintas, nos mostró una faceta más humana, más sarcástica y, sobre todo, auténtica. Y es que, a veces, la mejor manera de cerrar un capítulo es simplemente recordarlo con humor. Como ella misma dijo, me quedó el recuerdo de los buenos momentos. Y aunque el amor terminó, las historias y los chismes, esos siguen dando que hablar. Asterisco asterisco opinión sobre el romance de Fátima Flores y Milley asterisco asterisco. Ay, Milley y Fátima. Dos figuras que, si no fuera porque existen de verdad, bien podrían haber salido de un reality trucho de esos que nadie se toma en serio pero todos miran. Fátima, que viene a ser algo así como la heroína de telenovela moderna, se pasea con el corazón roto, pero, por supuesto, digna y lista para tirar alguna que otra indirecta con sabor a ex despechada. Y Milley, el, presi, que rompió con todos los protocolos, primero en la política y después en el amor. Aunque, pensándolo bien, al tipo parece que le gusta tanto romper cosas que hasta rompió con ella por Twitter. Eso sí que es moderno. Si a uno lo dejaban así en los viejos tiempos, seguro le decían, bueno, por lo menos te dejó el pibe que va a cambiar el país, alégrate. Y Fátima, divina, dice que lo borró todo de la cabeza y que solo recuerda los buenos momentos. Pero eso sí, no sabemos bien si recuerda esos, choques de lengua, apasionados que hasta dieron la vuelta al mundo. Mira si se nos iba a escapar a nosotros esa escena. Porque, convengamos, a Milley no se lo imaginaba uno besando como adolescente enamorado en el primer baile. Este romance no llegó a un año, y ya sabemos que los meses que duraron fueron dignos de cualquier novela venezolana. Fátima incluso dice que extraña el apoyo de los medios, como si fueran sus amigues, y que la gente de Las Vegas la reconoce y le dice, vos eras la novia del precio argentino. Ahí tenés, la fama no discrimina, pero el corazón, parece, sí. Y a Milley no le gustó tanto como a nosotros verlo de galán de novela. Así que ahí la tenés a Fátima, contando en entrevistas como la cosa terminó bien, sin broncas, aunque todos sabemos que con esas frases uno quiere decir exactamente lo contrario, porque nada más argentino que decir que, todo bien, cuando claramente está, todo mal. Y mientras, Milley sigue con su perfil de tipo explosivo, rompiendo con todo, menos con la idea de ser el presidente, políticamente incorrecto. Ahora, Fátima puede decir que fue, primera dama, aunque sea por poco, pero a ella le quedará la medalla de haber dejado un sello tan único que la recuerdan hasta en los casinos de Las Vegas. Aplausos para ella y para ese besito internacional que ni en las películas de Hollywood se vio. Número 2 . . . Gracias por ver el video.